¡Cocina Familiar! Amigos, amigas, hoy estamos aquí en Cocina Familiar para presentar una nueva receta, un rico flan de ricota. Ricota se llama en América, en Europa, o al menos en España, se llama requesón. Bueno, aquí están todos los ingredientes, apuntadlos bien y a la vuelta empezamos a cocinar. Vamos a poner el azúcar en los huevos. Y con la batidora lo vamos a batir procurando que no nos haga mucha espuma. Los huevos para el flan no hay que batirlos excesivamente, tened en cuenta que si os queda mucha espuma, luego saldrán muchos agujeritos por dentro. Aparte que si está espumado, pues como que queda más hueco y ese aire yo prefiero... Bueno, aquí ya vais a ver ahora cómo se lo voy a quitar. Pero quería batirlo bien, ya que tengo aquí la batidora. Así, bueno. Recojo la batidora y ahora con un tenedor le voy a poner la leche o parte de la leche porque otra parte la he puesto aquí con la nata y el queso, el requesón o el queso ricota y ahora mirad, ¿veis esta espumita que os digo? Pues si lo metemos así al horno, esto como que se queda mal. Entonces hay que procurar removerlo ahora despacito para que se vaya saliendo el aire que tiene esa espuma. Bueno, aquí ya batí el queso con la nata y un poquito de leche. Me parece que he hecho demasiado para tan poca flanera. Pero no pasa nada, eso tiene arreglo, ¿eh? Porque hoy lo he hecho con caramelo del comprado, ¿eh? Estoy vago y no me apetecía hacer caramelo casero y entonces he utilizado caramelo del comprado. Bueno, pues he puesto en el fondo del molde y ahora vamos a ver que por cierto, no os he dicho que el horno lo tengo a 180 grados con calor arriba y abajo sin aire. A ver, ¿qué iba a coger yo el cazo? ¡Sin aire! Ahora miro, si veo que me falta, preparo otro molde rápidamente y como no los voy a poner al baño, María, lo hacemos, vamos, a la velocidad del rayo. Así, qué rico me va a saber y no es porque sea de ricota. Esto está, esto tiene que estar buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Ay, que me estoy ralabiendo! Pues ya tenemos aquí, ¿eh? Fijaros que dos planes me van a quedar aquí de escándalo. Esto así. Y este otro, aquí. ¿Cuánto tiempo? Pues esto de 30 minutos en adelante. Así es que le voy a poner, le voy a poner aquí 30 minutitos y dentro de 30 minutitos comprobamos. ¿Os parece bien? ¡Hasta luego! Tras una hora de horno tenemos aquí unos flanes. ¡Ay, qué olorcito! En fin, tiene una pinta extraordinaria. Bueno, como podréis ver, tiembla como un flan. A ver, este vamos a sacarlo también. Vamos a pincharlo un poquito. A ver, sale limpio, sale limpio, sale limpio, sale limpio, limpio y limpio. Así es que así se va a quedar. Ahora en que se enfríe, lo desmoldaré y ya veréis la foto como porta del vídeo. Bueno, vale, el resto no lo voy a enseñar porque va a ser, tenía que ser que vierais como me lo como. Y eso os va a dar mucha rabia. Así es que nada, hasta siempre amigos. ¡Suscríbete al canal!